hola amigos hoy vamos a estar realizando el efecto glitch primero vamos a necesitar una imagen en png hacemos un corte en el segundo número 3 y eliminamos tenemos solo 3 segundos vamos a hacer un corte en el segundo número 2 realizamos un corte y en la primera sección nosotros vamos a colocar una transición la transición va a ser la de soltar vamos a ver que tenemos hasta el momento eso es lo que tenemos lo que toca es exportar vamos a poner por ejemplo aquí primera parte vamos a exportar cerramos y traemos ese archivo creado abrimos y vamos a eliminar lo que hemos creado hasta el momento vamos a colocar la creación de 3 segundos y vemos ya tenemos eso por el momento lo que vamos a hacer lo siguiente es posicionarnos en el segundo número 2 realizar un corte posicionarnos en el segundo 1 con 10 realizar un corte y un intermedio de ello vamos a realizar un corte también tenemos tres cortes lo que nos toca hacer es ir a efectos en efectos vamos a colocar en movimiento vamos a poner chao 2 a los tres primeros a las tres primeras capas creadas vamos a ponerle chao 2 esto nos va a dar un efecto de la siguiente forma aquí nosotros vamos a empezar a trabajar por ejemplo podemos de formación podemos colocar el espejo en la segunda sección podemos colocar el ojo de pescado en la tercera sección y vamos viendo cómo va quedando este ojo de pescado las o las partes que estamos ingresando que son los efectos dándole clic doble clic nos posicionamos en la sección donde dice efecto de vídeo y vamos a darle clic si ponemos ojo de pez bajamos por ejemplo un 60 va a ser un poco más notorio un poco más nítido ese es el efecto que vamos uno va creando si lo ponemos nuevamente tenemos un efecto muy sencillo y de manera muy rápida también podemos colocar un fondo si nosotros jalamos esto hacia arriba tenemos la primera capa colocamos aquí un fondo hacemos un corte para que tenga tres segundos de duración y a todas estas imágenes dándole doble clic nos vamos a composición y damos en aclarar doble clic aclarar a cada sección vamos ahí y ponemos en aclarar si hacemos eso tenemos lo siguiente lo único que nos quedaría para darle un efecto más realista sería colocarle un sonido de fondo por ejemplo podemos realizar un corte aquí porque aquí tenemos un pequeño espacio vacío que no nos interesa realizamos un corte eliminamos esta sección que no tiene ruido y lo jalamos ahora podemos hacer un corte aquí también para ajustar el sonido en tres segundos y tenemos lo siguiente estaré dejando el sonido en un enlace para que ustedes puedan ingresar y descargarlo automáticamente ya terminamos con esto el vídeo si les gustó ya saben apoyarme con un like una suscripción un me gusta para realizar más vídeos como es hasta la próxima